Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano Con el doctor Marcel Granier Buenas noches amigos Nuestro invitado de hoy es el doctor David Morales Bello Uno de los precandidatos de Acción Democrática Parece mentira que en esta Navidad de 1980 Ya estemos pensando en las candidaturas electorales del año 83 Pero así es, pareciera que la gente quiere cifrar sus esperanzas en el porvenir Doctor, ¿con qué apoyo real cuenta usted para aspirar a esa precandidatura de Acción Democrática? Muy buenas noches para todos Marcel, en verdad yo no estoy planteando mi posible candidatura presidencial Estoy escuchando voces que la plantean Y debo repetirte lo que ya he manifestado en otras oportunidades No creo que deba decirle yo a estas personas que hablan de mi posible candidatura presidencial Que yo soy indigno de esa distinción O sea que mi posición es la de no hablar mal de David Morales Bello Pero nunca la de estar buscando la candidatura presidencial Por esto mismo no estoy haciendo evaluaciones Ni mucho menos sacando cuentas por una contabilidad electoral posible Estoy trabajando como siempre Nadie me ha visto que ahora me muestre de manera diferente a como me he mostrado siempre Y por supuesto, si quienes hablan en forma positiva de mi Toman en consideración lo que yo he hecho siempre Como continúo realizándolo, posiblemente eso los estimula Pero la diferencia es entre la actuación de quienes promueven una acción Y la actuación de quien pudiera estar solicitando esa promoción Mucha gente piensa que esa gente que lo está apoyando Usted debería estar apoyando en realidad a Jaime Lucinchi Esa gente apoya a Jaime Lucinchi Y yo apoyo a Jaime Lucinchi Yo dije el otro día que yo estoy tan acostumbrado a apoyar a Jaime Lucinchi Y Jaime Lucinchi está tan acostumbrado a que yo lo apoye Que para ninguno de los dos es cosa extraña Uno, él sentirse apoyado y yo apoyarlo a él No estoy de ninguna manera tratando de competir con Jaime Lucinchi A quien le reconozco la mejor opción para la candidatura presidencial de Acción Democrática Y si cuando el momento oportuno de escoger las candidaturas es Jaime nuestro candidato Yo no tendré que rectificar en absoluto Porque siempre ha habido una gran identificación entre Jaime y yo Hay que entender las cosas entonces como una especie de alternativa válida A los efectos del esfuerzo mental que hace la gente Para realizar lo que tú señalabas al principio Que es así como acortar la distancia entre el momento actual Y la solución de carácter electoral En el país se nota como una especie de funcionamiento extraordinario del instinto de conservación Para hacer que todos miremos hacia la solución electoral Y para que nadie le prenda velas al diablo Como parece haberlo sugerido recientemente el ministro de Relaciones Interiores Andrés Montedioca Mucha gente comenta que el presidente Carlos Andrés Pérez Está usando su candidatura para asustar al betancurismo Ante la posibilidad de que usted sea candidato electoral El betancurismo se va a quedar tranquilo Y se va a conformar con el triunfo del doctor Lucinchi Para la Secretaría General Yo creo que el compañero Carlos Andrés Pérez Ninguna razón tiene para usarme a mí de coco No creo que ese sea mi papel Yo insisto en ser una persona racional Siempre me he querido comportar como un viejo maestro de escuela Que me siento y por lo mismo la función de maestro de escuela El ejercicio de la política con sentido y orientación pedagógicos No se conjuga con eso de aparecer uno como el hombre malo de la película Pero usted está consciente de que es una persona sumamente polémica Y de que tanto dentro de Acción Democrática como fuera de Acción Democrática La gente se polariza mucho en su opinión con respecto a su persona O lo quieren mucho, o lo admiran mucho O lo odian sencillamente Eso es interesante, ¿no? Porque es muy triste pasar inadvertido Ah, usted ciertamente no pasa inadvertido Yo creo, Marcel, que en estas cosas siempre hay mucho de especulación Cuando... Ya me acostumbré, por cierto Pero cuando hace algunos años Yo leía el calificativo de polémico para mí Pensaba si esto significaría Que la gente me consideraba peleón Pero después me di cuenta En razón de situaciones muy claras que han ocurrido Y que el país conoce De que no Que ese calificativo de polémico para mí Es para señalar en mi persona Alguien que no anda con complacencias Alguien que no tiene una actitud acolchonada ante las cosas Alguien que se define con líneas rectas Y alguien de quien todo el mundo sabe Lo que se puede esperar Porque es un libro abierto En cuanto a pensamiento Y sus propias acciones De modo que por eso Yo acepto como muy apropiado El calificativo de polémico Y creo que es una característica Que hace falta en el país Porque para mucha gente El ejercicio de la política Es el arte de la mentira Y yo creo que la práctica de la sinceridad En la que yo, si es verdad, que me empeño Debe llevarnos a permitir que los demás Se formen de uno La imagen exacta Que se corresponde con lo que uno es Si yo no acepto Que se cometa la injusticia De atropellar a alguien Porque eso va a halagarle la vanidad a otro Si yo no acepto Que se cometa la injusticia De destruir a alguien Porque eso va a servir de alimento A otro que lo quiere ver destruido Y asumo una actitud de defensa Que nadie me encarga Sino por un sentimiento justiciero Y en razón de esto Se me llama polémico Yo me siento feliz Porque entonces están contribuyendo A que yo me realice Porque así es como yo me realizo Nunca podré realizarme En pantuflas En pijamado Durmiendo Excediéndome en las comidas Excediéndome en las diversiones Siendo esas cosas que parece atraer a mucha gente Yo me siento una persona dinámica Activa Necesitada de trabajar Para poder cumplir Con sus propias exigencias Y sobre todo muy consciente De que quien no aprovecha el tiempo Como un buen aliado A los efectos de construir Todo lo que hay por realizar No es sino una cifra perdida En un espacio Donde posiblemente el limbo Termine por aurorearlo Pero los humanos Se van a sentir defraudados Dentro de Acción Democrática Luis Piñero Ordaz Ha tenido mucho Esa misma línea de actuación Que usted acaba de describir Aunque difiera de usted En sus opiniones O en sus apoyos O en la gente a la que él respalda Indudablemente que esa ha sido su característica Usted no cree que Siendo dos fuerzas tan parecidas Hay altos intereses En Proacción Democrática En que ustedes se destruyan Entre ustedes dos Y surge entonces Una candidatura Más reposada Más tranquila Como podría ser La de Lucinchi O la de Leandro Mora Yo hasta ahora Que sepa No he tenido Enfrentamiento Alguno Que pudiera de alguna manera Servir de índice Respecto A Una mutua destrucción Con algún compañero Desde luego Es verdad Yo tengo mi personalidad Bien definida Como decías tú Hace un momento A unos les agrada A otros les produce Escozor Pero no creo Que esto me coloque En posición De Estar patrocinando Situaciones De enguerrillamiento Por lo demás Si en el momento De escoger El candidato presidencial De Acción Democrática Nuestro partido Interpretando El sentimiento De la gran Colectividad Nacional A la cual Debemos Saber servir Opta Como candidato Presidencial Por el compañero Jaime Lucinche O el compañero Reinaldo Leandro Mora Ambos Tendrán En mí Un leal Defensor Por afinidad Por identificación Porque así como yo Algunas veces He sido Defensor Por solidaridad Disciplinada Cuando Debo serlo Por solidaridad Espiritual Por supuesto Que me siento Mucho más agradado En ambos casos Yo me sentiría Muy agradado De hacer Un trabajo Al cual estoy Acostumbrado Al nivel Que se me asigne Porque no soy Pretencioso No aspiro Que se me coloque En una determinada Posición Que yo Considere acorde Con la que Otros pudieran Considerar Mi categoría Política Y en todo caso Voy a hacer ese trabajo Con gran satisfacción Porque a ambos Me une Una afinidad espiritual Muy conocida Por ellos dos ¿Contra quién Le gustaría competir En el 83 Si es candidato? Yo no considero Que debo estar Escogiendo competidores Porque sería Algo así como Asumir desde ahora Una posición Que efectivamente Nadie me ha confiado Que sería de candidato Presidencial De Acción Democrática Pero lo que yo Tengo muy claro Es que Quien quiera que sea Candidato presidencial De los demás partidos Para 1983 Tendrán que enfrentarse Al doctor Rafael Caldera Como candidato de COPEI Porque eso es evidente El doctor Caldera Será el candidato presidencial Del actual partido de gobierno Y los candidatos De los demás partidos Por supuesto Comenzando por Acción Democrática Deberán ser escogidos Y ellos deberán estar Lo suficientemente preparados Mental Espiritual Y en terrenos De conocimiento Para enfrentarse Al doctor Caldera Porque ese va a ser El candidato de COPEI Y a ese será Al que hay que derrotar Junto con COPEI Y junto con el gobierno Para que pueda Mejorar La situación del país Y se haga En el próximo periodo Una administración Que satisfaga Todos los grandes inconvenientes Que ahora Estamos padeciendo En Venezuela Quisiera Después de que Cumplamos los compromisos Comerciales Que tenemos En este momento Referirme un poco A un A las palabras Pronunciadas por el Secretario general De COPEI En relación A la situación Que el actual gobierno Heredó Del gobierno Del expresidente Pérez En términos De la hipoteca Con que se recibió Al país Y de la situación De inmoralidad Y de flojera En que todo el país De caos e inmoralidad La flojera no la menciono Porque esa es nueva Vamos a cumplir Unos compromisos Y ya regresamos Adiós Y ya regresamos Y ya regresamos Hace un momento, nuestro invitado de hoy, el doctor David Morales Bello, se refería a la necesidad de un gobierno dinámico y activo para el 83. Esto me trajo a la mente las palabras que pronunció antier el doctor Eduardo Fernández, donde él se solidarizaba con el gobierno en nombre del partido Copey y expresaba las dificultades que Copey ha encontrado para realizar un buen gobierno en razón de la situación de caos e inmoralidad que encontró, falta de hábitos de trabajo, corrupción administrativa, etc. Se refirió una vez más también a la hipoteca con que Copey había recibido el gobierno. Como todo eso ocurrió en un gobierno de acción democrática, pues sería muy oportuno preguntarle al doctor Morales Bello sus comentarios en torno a estas palabras del doctor Fernández. ¿Cómo no, Marcel? Sobre todo que se dice que ocurrió en un gobierno de acción democrática del cual yo soy solidario y permanente defensor. A pesar de que no participo en él. Eso es lo que me da autoridad, porque si yo hubiese sido siquiera policía de punto durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, se diría que estoy defendiendo en razón de mi condición de haber sido policía de punto. Pero como pude observar las cosas muy de cerca, pero sin formar parte del equipo de gobierno, entonces pues creo que estoy en condiciones de opinar en una forma objetiva. Sí, yo no solo leí esas declaraciones del doctor Fernández, sino que esta mañana también lo escuché por acá, por la planta del canal 2, y he estado siguiendo, como debe ser, la huella de sus declaraciones, siempre enmarcadas en algo que el doctor Fernández es bastante aficionado a emplear, que es el efectismo verbal. Yo recuerdo que cuando discutíamos en el Congreso en torno al caso del Sierra Nevada, él llegó a decir en un momento de mucha tensión que el presidente Carlos Andrés Pérez había gobernado con una cuerda de malandrines. Es el mismo ahora que dice que el país fue recibido por el presidente Herrera en condiciones de desmoralización, de caos y de hipoteca. Yo no creo que pudiera hablarse de un país desmoralizado. Cuando en Venezuela había una alegría de vivir durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, aquí había entusiasmo, aquí había una constante evolución positiva, porque todos los sectores del país concurrían a un acontecer nacional que se traducía en provecho, en progreso, en avance hacia lo que podíamos nosotros esperar que se acercara, que era la felicidad de todos los venezolanos. Yo entiendo por desmoralización, abandono, falta de vocación hacia el logro de niveles elevadores y sobre todo, escepticismo, decepción. Cuando un pueblo se desmoraliza es porque se conforma con su peor suerte, mientras que cuando un pueblo avanza, cuando un pueblo se empina sobre sí mismo y pone a funcionar sus potencialidades para mejorar lo que ha sido hasta ese momento, no creo yo que lo procedente sea calificarlo de pueblo desmoralizado. En cuanto al caos administrativo, yo creo que la situación económica vivida por Venezuela en los cinco años del gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez es el mentis más efectivo. Aquí el presidente Pérez se empeñó en hacer realidad una industrialización que sirvió para incrementar sobre todo a niveles medios, pequeños y hasta en el nivel de artesanía, una actividad productora que significó un mejoramiento económico y la consecución de su propósito de facilitar pleno empleo para el país. No puede hablarse de caos económico cuando hay una industria floreciente, no puede hablarse de caos económico cuando el país se despega de la monodependencia de una riqueza tan vulnerable como es la riqueza petrolera, ni puede hablarse de caos económico cuando lejos de haber fuga de capitales, hay una concentración de capitales, de actividad productiva y hay una confianza ambiental. Y por último, en lo que respecta a lo de la hipoteca, eso sí es verdad que causa gracia, porque todos sabemos que en los 20 meses del gobierno del presidente Luis Herrera, la que se denominó hipoteca, o sea la deuda pública, ha aumentado en términos alarmantes y en este momento todos los problemas que han surgido en el Congreso en relación con el proyecto de ley de presupuesto obedecen a que el gobierno nos quiso meter de contrabando unos 25 mil millones de bolívares de acrecentamiento de la deuda pública porque al haber calculado en forma exagerada tanto la renta interna como la renta externa proveniente del petróleo, sin duda alguna que iba a ser indispensable irse de inmediato al aumento de la deuda para poder financiar esos 25 mil millones de déficit evidentes. Entonces, un gobierno que ha venido aumentando la deuda pública y que pretende aumentarla más causa gracia que pueda estar hablando a estas alturas por boca de uno de sus dirigentes más solidarios, como es el doctor Eduardo Fernández, de una hipoteca o de un país hipotecado. Además de que toda la deuda pública contraída durante el gobierno que presidiera Carlos Andrés Pérez fue para traer al país equipos e instalaciones que adquiridos en aquel momento significaron un buen ahorro para Venezuela porque hoy día cuestan mucho más, al mismo tiempo de que venían a constituir la estructura indispensable para poder cambiar la faz económica de Venezuela. Usted que es experto en solidaridades, porque ha sido solidario convencido de Carlos Andrés Pérez y ha sido solidario, disciplinado de Luis Piñerúa, ¿cómo interpreta la solidaridad del doctor Fernández con el gobierno del presidente Herrera? Yo voy a usar, tomando prestado el léxico del doctor Fernández, una frase muy de él, una solidaridad inteligente. Lo que pasa es que cuando la solidaridad es inteligente nada más, algo muestra y permite que se la identifique como insincera. Yo recuerdo en un programa de televisión recientemente haber escuchado al doctor Eduardo Fernández cuando se pronunciaba sobre las célebres o tristemente célebres cadenas televisadas para que los funcionarios del gobierno, ministros, etcétera, etcétera, viniesen a las pantallas de televisión a decirle al país que el gobierno del doctor Luis Herrera Campín sí ha hecho la obra, aunque ellos quieren defender, aunque el pueblo no la perciba. Y a la pregunta de que qué opinaba él sobre esas cadenas televisivas, respondió el doctor Fernández, las cadenas siempre han sido ingratas. Después, en otro programa de televisión, se le preguntó lo que él podía opinar respecto al problema económico y al origen del problema económico depresivo que está viviendo Venezuela ahora en el gobierno de Copey. Y él dijo, no hay duda de que fue un disparate eso de la liberación de precios. Entonces, el doctor Eduardo Fernández, requerido por este tipo de cosas, en otro programa de televisión, dijo igualmente, en concreto aquí en el Canal 2, que ellos habían liberado al presidente Herrera de la disciplina partidista, por lo cual se explicaba que el presidente Herrera no estuviera siendo un gobierno amoldado a la disciplina copellana, pero agregó esto, yo creo que producto del subconsciente, lastimosamente él no nos liberó a nosotros de la disciplina. O sea, pues que es una solidaridad disciplinada. Ahora, después de este último cónclave del día sábado, el doctor Fernández sale a dar estas declaraciones muy inteligentes, donde creo yo que practica la autocrítica y dice que este es el gobierno de Copey, que Copey es el partido de gobierno y que ellos tienen que poner a funcionar una solidaridad que según sus propias palabras dio demostraciones refrescantes. Yo creo que eso está bien, Copey no puede seguir jugando a la doble faz de ser partido de gobierno y ser el partido más crítico del gobierno mismo. Copey es el gobierno, Copey es el partido de gobierno, Copey tiene que responsabilizarse con la ninguna obra de este gobierno, Copey es responsable de esta manera laxa de llevar las cosas en el país, Copey es responsable del caos económico que estamos viviendo, Copey es responsable de que el equipo de gobierno que está instalado en las altas esferas gubernamentales sea totalmente deficiente, Copey es responsable de que las políticas que se han aplicado durante estos 20 meses hayan conducido al país a un grado de escepticismo que es peligroso, que es amenazante y que entre todos debemos saber solventar, Copey debe entonces asumir de verdad, verdad, el papel que ha anunciado el doctor Eduardo Fernández como secretario general de Copey, porque si el Copey es un partido consentido del futuro debe entender que por el hecho de hacer un mal gobierno en esta oportunidad no tiene por qué llevarlo a desnaturalizarse, a desconocerse en sí mismo, que asuma sus responsabilidades, que corra con las consecuencias y que trate de mejorar las cosas en un futuro. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso quisiera referirme a varios aspectos de su intervención, concretamente usted hablaba de la moralidad administrativa y recuerdo una frase del presidente Pérez, él dijo en una oportunidad que en Venezuela la gente solo creería en la lucha contra la corrupción administrativa cuando viera un ministro, un gobernador preso. Como ha habido muchos incidentes en este sentido y todavía no hay ni ministros ni gobernadores presos, ni siquiera enjuiciados, creo que eso explica mucho del escepticismo de la gente con respecto a la lucha contra la corrupción. Y quisiera referirme también al problema del caos administrativo porque el gobierno ha venido señalando repetidamente que la burocracia creció durante el gobierno del presidente Pérez en casi medio millón de personas y que de ese medio millón de personas aproximadamente 250 mil están de más y eso explica mucho el desorden que existe en la administración pública. Vamos a cumplir unos compromisos y después quisiera sus comentarios sobre estos temas. Quiero sus comentarios sobre estos temas. Gracias. Hace un momento cuando comentábamos las declaraciones del doctor Fernández usted hizo una crítica muy fuerte a la actuación del gobierno cuando exigía la solidaridad de Copey con el gobierno. Sin embargo, es bueno recordar que en cuanto al tema de la corrupción administrativa el presidente Pérez en una oportunidad se refirió a la necesidad de la gente de ver para creer y él lo decía cuando se refería a que solamente se creería en este país en la lucha contra la corrupción administrativa cuando se viera un alto funcionario, un ministro, un gobernador preso. Ha habido una serie de casos en los que han estado involucrados o han salido a relucir nombres de ministros y de gobernadores sin embargo ninguno ha ido preso. Eso pudiera explicar en parte esa especie de dejadez, de insensibilidad de la gente ante ese problema tan grande. Marcel, yo creo que el enfoque debemos orientarlo hacia lo que tú debes recordar que expresó el doctor Rafael Pisani en una oportunidad más o menos reciente. Él dijo que el mayor descrédito de la lucha contra la corrupción administrativa en Venezuela consistía en que esa lucha no era sino un instrumento que se había tomado para servir a los deseos de venganza política. Por supuesto, cuando un propósito tan enaltecedor como el de la lucha contra la corrupción administrativa es objeto de desviación y se lo pone al servicio de ideas persecutorias, entonces se lo desnaturaliza y así se explica que no pueda surtir efectos satisfactorios. Así entiendo yo, por ejemplo, porque no solamente, tú bien lo sabes, han figurado nombres de exministros y de personas importantes en el ejercicio del poder, sino que incluso del expresidente, porque el nombre del expresidente, Carlos Andrés Pérez, también figuró en el caso del Sierra Nevada y yo diría pues que se lo convirtió en el gran pivote sobre el cual se montó todo el escándalo de Sierra Nevada. Pero ¿qué ocurrió? Que como lo demostramos nosotros tanto en el debate parlamentario como en el debate político a todos los niveles y en todos los frentes, aquello obedecía al propósito de destruir la popularidad de Carlos Andrés Pérez, de convertirlo en un gazapo, de sustraerlo del querer del pueblo de Venezuela. Y entonces se fabricó algo que luego al ser precisado por las intervenciones del propio Carlos Andrés Pérez y por quienes con él contribuimos al esclarecimiento de la verdad, demostraron de que no obedecía a un propósito sano. La gente tiene que entender entonces que al tomarse la lucha contra la corrupción administrativa para atender propósitos insanos, allí no hay sino una fuente decepcionante y la conclusión es que efectivamente nada de eso conduce a conclusiones satisfactorias. ¿Usted cree que no hubo corrupción administrativa? Yo creo que sí hubo corrupción administrativa. Yo creo que en Venezuela hay corrupción administrativa. Constantemente estamos viendo casos que afloran y que requieren la realización de investigaciones, pero si estas investigaciones no se efectúan con objetividad, con deseo cierto de atender a la aplicación de la justicia para el establecimiento de responsabilidades sobre los que efectivamente sean culpables, se le hace un gran daño a ese propósito de luchar contra la corrupción administrativa. Ahora, pareciera que los partidos políticos no tienen ese deseo ni esa voluntad de luchar con sinceridad contra la corrupción administrativa. Fíjense, durante el gobierno del presidente Pérez ocurren una serie de escándalos en esta materia. La opinión pública exige que se tomen medidas. Entonces, Acción Democrática acusa a Copey de que lo hace con fines perversos, que lo hace con fines interesados para desacreditar a Acción Democrática. Durante este gobierno ocurren casos de corrupción administrativa. Entonces, es ahora Copey quien acusa a Acción Democrática de que las acusaciones de corrupción administrativa son interesadas, de que no responden a la verdad, que lo que se trata es de desacreditar al gobierno. Yo leía con mucha preocupación, leía el viernes, un artículo del doctor José Rafael Biso, donde él comenta las acusaciones del ministro Díaz Brusual en el caso de la venta obligada de las acciones de unas empresas de sal a en sal. Y él dice, y él es un independiente, un hombre que no tiene nada que ver con la política, un abogado de mucho prestigio en el país, él dice que él está muy de acuerdo con que se luche contra la corrupción administrativa y que donde se la encuentre, pues, se enjuicia a los responsables. Pero que eso debe ir por parejo en todos los casos, un poco lo que usted está diciendo. Entonces, él cita el caso escándalo ya muchas veces comentado y sobre el cual no ocurrió nada, del Banco Nacional de Descuento y los cheques y las contribuciones que recibían los políticos. Pero como a los políticos no les interesa que se discute ese caso porque muchos de ellos son beneficiarios de esos cheques, entonces ese caso se mantiene enterrado y con el coco de ese caso se van a tapar todos los demás. Porque cada vez que a alguien le digan algo, sacará a relucir el caso del BND y la compra de políticos y entonces los políticos se quedarán quietos. Yo creo, Marcel, que sí hay que hacer un empeño en que estas cosas se realicen con sinceridad y en que quienes actúen agenciándolas sean personas con dominio de su equilibrio mental y nervioso. Cuando quien aparece agenciando la lucha contra la corrupción administrativa es un funcionario público acerca de quien todo el mundo está de acuerdo que no realiza sino en vestidas hasta el punto de que siendo un ministro normalmente se lo denomina el búfalo. No es de esperar que sus planteamientos sean hechos con seriedad y con la requerida objetividad. Como el búfalo sirvió en en vestidas anteriores para atender intereses políticos subalternos tengo entendido que ahora no sólo apunta hacia allí sino que apunta también hacia otras personalidades ajenas a la política pero a quienes él, por alguna circunstancia, quiere pasarles una factura para hacerles daño ante la opinión nacional. Tú debes haber leído que incluso en la prensa de hoy hay un comunicado de Conce Comercio donde se protesta enérgicamente por el atropello del cual ha sido objeto el grupo Bulton al hacersele aparecer como incurso en una negociación que yo sé que ni siquiera fue solicitada por los Bulton que ni siquiera fue de alguna manera señalada por los Bulton sino que más bien se le impuso a los Bulton por una necesidad que el Estado tenía de poder hacerse de esta fábrica de sal para que el producto pudiera en una forma menos comercializada servirle al interés de la salud pública. Pues bien, ahora el búfalo aparece señalando a los señores Bulton como incursos en corrupción como unos vulgares traficantes y por supuesto el reconocimiento a la honorabilidad de estas personas implicadas en esta situación tiene que llevar a la gente a ratificarse en que de lo que se trata es de andanadas de embestidas y no de la procuración de soluciones beneficiosas para la vida nacional. Por otra parte yo sinceramente creo que la experiencia que tenemos los venezolanos respecto a este empeño de búsqueda hacia atrás es tan aleccionadora que ya es bueno que lleguemos al acuerdo de que hay que trabajar con sentido de avance con sentido positivo aquí no podemos nosotros persistir en mantener normas de comportamiento gubernamental montadas sobre la persecución sobre la retaliación sobre el empeño de querer aprovechar el presente para destruir el pasado cercano o anterior. Para mí Venezuela reclama un gobierno con signo positivo porque hacia atrás no se construye y mientras el gobierno gaste su tiempo sus recursos y hasta la atención de sus altos funcionarios en una persecución con fundamentación pretérita está perdiendo el tiempo y está dejando de realizar acciones beneficiosas para todos. Yo creo que si a Venezuela se le dice vamos a realizar un gobierno que no va a perseguir vamos a realizar un gobierno con sentido de avance constructivo aprovechando el presente en función del porvenir y no vamos a dilapidar el tiempo y los recursos en búsquedas para atrás con la finalidad de hacerle sentir a alguien el peso de un poder abusivo por parte del que actualmente lo detenta creo que el pueblo se va a sentir bien servido para mí uno de los grandes daños que se le está haciendo a este buen propósito de la salud administrativa del país es que se está montando siempre con una escopeta que dispara hacia atrás vamos a cumplir unos compromisos al regreso quisiera referirme un tema que dejamos pendiente el del exceso de empleados públicos que dejó el gobierno anterior y y y y Una serie de informes que han venido apareciendo en los últimos tiempos se ha señalado con mucha insistencia que uno de los problemas fundamentales que confronta el país en estos momentos para el funcionamiento adecuado del Estado es la inmensa carga burocrática que tiene el Estado venezolano. Y se señala que durante la administración del presidente Pérez la burocracia creció de 350 mil a alrededor de 850 mil empleados públicos. Se ha dicho que sobran alrededor de 250 mil empleados públicos en la actualidad. Esto, por supuesto, plantearía problemas de empleo muy graves dentro del país. Pero por otro lado, la gente, dicen quienes presentan esta tesis, debe darse cuenta que ese exceso de 250 mil empleados públicos es uno de los causantes fundamentales de la inflación tan espantosa que hemos venido experimentando en los últimos tiempos. Venezuela, que era un país acostumbrado a niveles de inflación del 2-3% hace 15 años y hace 5 o 10 años niveles del 5 o 6%, vive hoy en día o sufre hoy en día una inflación que estiman tanto el Banco Central como el Fondo Monetario Internacional superior al 25% en el año 1980. Entonces se plantea la necesidad de reducir el gasto del Estado por este concepto y de transferir del sector público al sector privado estas 250 mil personas que no producen nada, más bien estorban a los que están tratando de hacer su trabajo y en cambio sí contribuyen a aumentar el deterioro del poder adquisitivo del Bolívar y el costo de vida. Efectivamente, Marcel, creo que este es un tema que debemos tratar con mucha seriedad porque representa un interés que le llega muy de cerca a cientos de miles de venezolanos y que por supuesto es algo que todo el país debe tomar en cuenta. Sí aumentó el número de empleados al servicio del Estado durante la administración que presidiera Carlos Andrés Pérez. Debemos entender que todo el tren de empleados al servicio del Estado es lo que se llama burocracia técnicamente hablando pero que hay una cierta acepción peyorativa que hace pensar a mucha gente que la burocracia es el funcionario público que cobra y no trabaja. Entendido en su término exacto, la burocracia aumentó durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez por el aumento que hubo, por la expansión que se produjo en áreas muy importantes del desenvolvimiento nacional. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez crea el Fondo de Desarrollo de las Actividades Agropecuarias. Le asigna a ese fondo un aporte inicial de 2.000 millones de bolívares y crea toda una estructura orientada a fomentar la agricultura y la cría en todo el país. Por supuesto, eso significó tener que surtir las dependencias con funcionarios de todos los niveles para que aquello efectivamente pudiese funcionar donde quiera que se requiriera el auxilio de ese fondo. Idénticamente, igual podemos argumentar en relación con la pequeña y la mediana industria que de ser una simple dependencia en el gobierno que presidiera el doctor Rafael Caldera pasa a convertirse en un gran polo de impulso del progreso nacional bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, allí también se crea un fondo especial con un dispositivo que obligaba a incorporar todo un equipo humano que atendiera las diferentes áreas hacia las cuales tenía que proyectarse el desarrollo de la mediana y la pequeña industria incluida la artesanía a fin de que el recurso fuera oportuno y suficiente. Muchas otras indicaciones pudiéramos seguir haciendo pero pongo estos dos ejemplos para que se advierta entonces que el crecimiento de la burocracia durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez no es simplemente porque se enganche a una gran cantidad de adecos para que vengan a servir aparentemente al gobierno pero con la finalidad cierta de que cobraran sin trabajar. No, aumenta el trabajo. Se crea en el país un despertar de crecimiento y vemos cómo las áreas industriales las áreas agrícolas las áreas relacionadas con la ganadería incluso, muy importante las áreas relacionadas con la salud pública y la educación comienzan a fomentarse y es lo que explica que pudiera hablarse en aquel tiempo de un pleno empleo al mismo tiempo que explica también que en el país se viviera una situación de progreso alcanzable por todos los venezolanos así pertenecieran a los estratos sociales más diferentes. Cuando se inicia el gobierno presidido por el doctor Luis Herrera Campín se aplica lo que se ha llamado el enfriamiento de la economía en un país como el nuestro dependiente en gran parte del Estado porque aquí existe un marcado capitalismo de Estado al paralizarse los grandes proyectos al paralizarse las grandes obras al disminuirse el ritmo con que intensamente venían funcionando estas dependencias administrativas creadas o aumentadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez viene entonces un gran decrecimiento de actividades se paralizan las fuentes de actividad y entonces realmente quedan como flotando en el ambiente muchas personas que habían sido incorporadas a la administración pública que tenían que hacer en aquel entonces que ahora continúan incorporadas a la administración pública pero que no encuentran que hacer. Allá en mi Estado natal en el Estado Bolívar aquello es un cuadro trágico acaba de hacerse presente sobre todo en el distrito Caroní una comisión especial designada por la Cámara de Senado para ir a estudiar lo del problema económico en Guayana que es alarmante. Bueno, allá se encontraron con que la realidad de las cosas es peor de lo que se dice en Caracas. Ahí si se habla de una especie de enfriamiento en la economía nacional en Bolívar no hay enfriamiento hay entumecimiento todo está petrificado mineralizado la gente está entumecida por lo mismo que le ocurre al que se sienta durante mucho tiempo en un lugar y cuando va a pararse las piernas no le responden está entumecida eso está pasando con la economía en Guayana y en el sector privado las empresas cierran las empresas quiebran y por supuesto viene entonces el gran despido y la gente comienza a vagar incrementándose la ola del desempleo pero en el sector público la situación es diferente tratan de mantener a las personas se inactiva la situación y se los ve entonces flotando como está pasando con el proyecto de BAUSIBEN en el distrito cedeño del estado Bolívar cuya capital es Caicara ahí había un estupendo propósito consistente en extraer de los yacimientos de los pijihuados la BAUSITA que la tenemos en óptima calidad en Guayana para utilizando la energía eléctrica del CAURA someter a procesamiento esa materia prima y extraer la alumina con la que se iba a alimentar la gran fábrica de aluminio metálico en Venezuela y al mismo tiempo aprovechando las aguas del río Orinoco llevar la materia prima para las empresas de aluminio ya instaladas en la región de Caroní como ese Interalumina pero que ocurre se paraliza el proyecto cesan las actividades y todos los técnicos y todo el personal que estaba allí incorporado al trabajo queda como en el limbo queda flotando sin encontrar que hacer cualquier persona que objetivamente analice aquello tiene que decir allí hay que despedir tantos funcionarios que no están haciendo absolutamente nada eso ocurre en todas partes si por ejemplo uno va a San Cristóbal y encuentra con que en San Cristóbal hay una paralización de tal naturaleza que hablando con el gobernador del estado se le oye decir ya yo hice todos los esfuerzos que había de realizar para ver si esto se impulsa pero el gobierno no me responde eso lo dice el gobernador del estado Táchira por supuesto ahí hay una cantidad de gente que se incorporó cuando se le quiso dar un gran impulso al desarrollo de la región andina esa gente está flotando no encuentra que hacer y el estado está pagándole sueldos prácticamente sin trabajar ¿cuál es el remedio? aventar a la calle a estos padres de familia aventar a la calle a esta gente que necesita del sustento y que está a la orden del estado con la finalidad de prestar un servicio que el estado requiere yo sinceramente creo que no el remedio tiene que ser dinamizar reactivar toda esta serie de previsiones que pasaron de la idea a la materialización para que no solamente el país vuelva a tomar su ritmo de avance con sentido progresista sino también para que este elemento humano que es el elemento vital de Venezuela reciba una retribución en razón del servicio que preste y también pueda contar con los medios necesarios para atender sus propias necesidades yo no creo entonces que esta sea una de las causas determinantes de la inflación que hemos sufrido en Venezuela aquí se ha acrecentado la inflación porque al paralizarse la producción hemos tenido que recurrir de nuevo a la importación y lo más grave es que de acuerdo con el sexto plan de la nación las cosas que vienen son peores ya se habla de que necesariamente la agricultura será deficitaria en el periodo comprendido por el sexto plan de la nación y hoy hemos visto unas declaraciones muy interesantes del ingeniero agrónomo Roseliano Ojeda quien habla del tema concreto de la siembra de las oleaginosas aparece que en el sexto plan de la nación se quiere impulsar una siembra de ajonjolí que es mucho menos rendidora que la siembra del maní él se pregunta por qué en lugar de sembrar ajonjolí no se siembra maní que en la misma superficie y con los mismos recursos y las mismas inversiones va a producir mucho más aceite es que hay empeño en que seamos más dependientes de la importación para un aceite que todos necesitamos para la propia alimentación bueno cualquier mesquino diría no es que como durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se sembró maní ahora el gobierno de Copay quiere sembrar ajonjolí no importa que produzca menos aceite no importa que haya que importar más lo que interesa es hacer Carlos Andrés Pérez con esa excesiva dependencia de la importación estamos importando esa inflación galopante que hay y por supuesto vamos a ser víctimas por deficiencia de nuestro gobierno de unos fenómenos económicos que se sabe que están causando grandes perjuicios más allá de nuestra frontera mis votos sinceros son ya que nos acercamos a la finalización de año de que el gobierno despierte de que el gobierno se dé realmente cuenta de la gran responsabilidad que ha asumido no con Venezuela sino con el sistema democrático de gobierno que nos permite vivir en libertad para que cese esta especie de agüecamiento asfixiante que se está traduciendo en un gran escepticismo general y para que como decía Eduardo Fernández se despierte el ánimo de trabajo que parece que ha caído en un estado de letargo en Venezuela no contribuyen muchas veces ustedes mismos los dirigentes políticos a crear ese ambiente yo veía con sorpresa la semana pasada como el doctor Lucinchi se refirió en términos sumamente peyorativos al señor Piñerúa y este le contestó por supuesto en unos términos también muy violentos usted no cree que esa misma actitud de los políticos porque claro usted critica con mucha soltura las fallas del gobierno y las fallas de Eduardo Fernández como secretario general de COPE pero no contribuyen ustedes mismos en acción democrática a crear ese ambiente de desencanto que hay en el país la verdadera es que detalles como ese yo creo que no debemos magnificarlos porque por muy importante que sea esa discusión nunca puede alcanzar la entidad que tiene lo que se relaciona con la economía del país con las finanzas del país con la agricultura del país con la ganadería del país con la educación del país fíjeme usted la salud pública aquí estamos amenazados ahora de otra huelga que tiene que ver con la salud pública y que va a paralizar una vez más los hospitales esto es algo trascendente hacia eso es que yo creo que está dirigida la gran opinión nacional hacia la gente que ve en peligro la percepción del sueldo y del salario que le va a permitir llevar una vida más o menos humanizada y por supuesto sabemos algunos que nos ocupamos de esas pequeñas discusiones pero yo creo que no le debemos asignar la entidad de falla de carácter nacional que por lo demás ya está corregida porque según veo no, está en un silencio sepulcral ha cesado la pirotecnia bueno, muchas gracias doctor Morales muchas gracias amigos por su atención como de costumbre los espero el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces Radio Caracas Televisión presentó Primer Plano con el doctor Marcel Granier Radio Caracas 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 Gracias por ver el video.